Música Llegó la semana 5 y es hora de romperla haciendo todos los retos Este va a ser el tutorial máximo y muy 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 explícito de como sacar esos retos Bastante, bastante sencillo A ver, vamos por el primero, uno de los más, más, más sencillos Registrar cofres en DustyDevot Y donde dicen que es DustyDevot, muy sencillo, aquí en el socavón Socavón, vamos a llegar, caer y vamos a tener que agarrar bastantes cofrecitos Vamos a ver que aquí si hay bastantes distribuidos Ya sea en las torres o adentro de cada de esas como wannabe casas Adentro de estas bodeguitas por así decirlo Aquí en el centro, adentro de los camiones Hay bastantes partes donde vas a poder encontrar muchos muchos cofres Así que vamos a tener que estar atentos, corriendo por todas partes Andando por el mapa e irnos de volada Encontrar todos, 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 todos los cofres que podamos Vamos con el siguiente reto Este reto para la nueva lista de juego de 20 contra 20 contra 20 Es bastante fácil Tenemos que sacar muchísimo material Muchísimo material Y dirás, ¿para qué? Muy sencillo Tenemos que usar la máquina expendedora tres veces Sea cual sea la rareza, sea gris, sea verde, sea azul, sea morada, sea dorada Tenemos que usar la máquina expendedora tres veces Entonces tenemos que conseguir muchísimo muchísimo material Y una vez que tengamos suficiente material Tendremos que encontrar una máquina expendedora Por mi suerte en la partida, antes de que acabase Vi que un compañero usó la máquina expendedora y dije No, bueno, de aquí soy Entonces a canjear, canjear, canjear Y ahí está el reto La máquina expendedora Bastante sencillo Bastante fácil Nada, lo difícil va a ser encontrar la máquina Ahora, vamos con el siguiente hermoso reto El siguiente reto es demasiado sencillo Y es hacer puntos de daño con el subfusil Es muy sencillo Nada más tenemos que generar 500 puntos de daño Es algo que nada más lo vamos a hacer en unas cuantas partidas Encontramos unos subfusiles Encontramos a alguien distraído Y sacamos unas cuantas vacas No importa lo mates o no lo mates Cada vez que tú generes daño con el subfusil Se te va sumando Lo puedes hacer en varias partidas No necesariamente tienes que matar Un tip para este puede ser algo muy sencillo Pueden jugar en escuadrones Y una vez que derriban a un enemigo Ya ven que se queda en cunclillas Y todavía lo puedes dañar Bueno, no en cunclillas Se queda a gatas Se queda a gatas y todavía lo puedes dañar Ese daño que tú generas Cuando el enemigo está derribado También lo cuentan para el reto Tú tienes que generar nada más 500 puntos de daño Sea como sea Lo puedes hacer Solo, escuadrones De cualquier modo El chiste es que lo hagas Puede ser cualquier subfusil Silenciado o sin estar silenciado El chiste es hacer las bajas Así que Vamos, 500 puntos Vamos con el siguiente reto Ese está facilón, facilón Ahora tenemos que caer aquí Aterrizaje afortunado Y conseguir 3 bajas Puede ser igual la lista de juego Bastante sencillo Porque el primer día Vaya que vas a encontrar a todo el mundo aquí Todos van a estar cayendo aquí Y se va a hacer una santa Santa, santa, santa masacre Así que no se preocupen El primer día Hoy martes Van a tener aquí muchísimas personas Así que ojo Nada más tienen que bajar Y hacer 3 bajas aquí No se preocupen Lo pueden hacer en muchas partidas No tiene que ser en una sola Así que Este está bastante sencillo Vamos con este siguiente reto Va a ser muy sencillo Sacarlo en oro macizo ¿Por qué? Porque tenemos que usar La minigun O la death machine Así que dirán ¿Cuál es esa arma? No la he visto No la conozco Muy sencillo Es esta La torre Tota Tenemos que usar La torre Tota En especial La que usa las balas de pistola Y hacer 2 muertes Muy sencillo Aquí en oro macizo Vaya que vamos a encontrar Esa torreta Con mucha mucha frecuencia Y sacar muertes con ella Va a ser bastante fácil Vamos con el siguiente reto Este reto Necesitamos que seamos 4 personas Y es que en la balsa botín Con esta nueva actualización Salió una nueva pista de baile Hay 4 paneles en el suelo Tenemos que conseguir Que 4 personas bailen En cada uno de ellos Como ven ahorita Somos 3 Y estamos esperando Que nada más Una persona llegue Les repito Tienen que estar ahí bailando Cada quien en un panel Y lograr que la esfera de disco Que es la que está aquí en el centro Toque el techo Llega hasta arriba Como vemos Encontramos una personita Pero todavía no sabe que hacer Entonces se queda ahí viendo Y les puedo apostar Que los 3 estábamos por dentro Muriéndonos así de Güey Ponte a bailar Ponte a bailar Ponte a bailar Y de repente No se pone a bailar Pero cuando la cacha Y la agarra Y dice Ok ok Me voy a poner a bailar Voy a bailar aquí Voy a sacar los mejores pasos En la pista Ven que la Bola disco empieza a subir Y una vez que llega hasta arriba Nos dan el desafío a todos Hay una celebración Y nos dan el reto Perfecto Vamos con el último Y uno de los más difíciles Este reto dice Ve a cacería colesterol Encuentra el mapa Y ve por el tesoro Entonces me di la tarea De estar todo cacería colesterol Buscar por donde puede estar el mapa Y vuala En este cuarto se encuentra el mapa Y dices Que pedo Una calavera Neta Una calavera Entonces dices Que referencia hay en el mapa Que tenga una calavera Te pones a analizar un poco el mapa Y Vaya vaya Para no hacerse las más difíciles Ya tal cual Así masticado Vamos donde está Es muy 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 sencillo Nada más que Si no lo ves desde una perspectiva diferente No lo vas a encontrar Lo que tuve que hacer yo Es empezar una nueva partida Y Vámonos directo A donde está el cráneo Donde está la calavera Es algo bastante sencillo A ver A ver si le alcanzan a ver A distancia Para mi parecer Está bastante fácil Una vez que le vemos Como ven Estamos en la guarida de los villanos Y la guarida de los villanos Como ven La fachada es la calavera Ahí está La calavera es la fachada Fachada Entonces La estrella Debería estar en la mera nariz ¿Cuál es la mera nariz? Muy fácil Ahorita vamos a llegar Nada más que Como acaba de empezar Todos están rompiendo la madre Ahí abajito está la estrella Nada más Bajamos Santito Nos rompemos la madre Y como ven Aquí está la estrella Perfecto Bastante Bastante fácil Yo les voy a dejar el gameplay Por aquí Han sido todos 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 los retos Ya lo conseguimos Lo logramos Llegamos a ser Los maestros Pokémon Que tanto deseábamos Huyamos un poco Porque si no nos van a matar Y ya saben amigos Comenten este video Que les pareció Les gusta así Muy sencillo Los tutoriales Acerca de la semana 5 Y este Compártanlo con su team Con sus amigos Para que puedan hacerle El reto muchísimo más fácil Los amo mucho Y yo les veo hasta la próxima No olviden suscribirse Chao Bye Chau 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 Chau